Aquí puede estar una de las finalistas, Colombia, Gabriela Tafur, abogada con 24 años, le encanta tocar piano y el violín, trabaja por la equidad de género y para que los niños crezcan en un entorno seguro. Yo sentía que a través del derecho podía generar un cambio social. Con 24 años, esta terapeuta ha colaborado con muchas instituciones para combatir el tráfico sexual y apoyar a damnificados del huracán Dorian. Filipinas, Gazzini Ganados, se graduó en servicios de atención médica y gestión de turismo, tiene 23 años, es una fuerte activista de la defensa y cuidado de las personas mayores. República Checa, Bárbara Jodáchova, es amante de la naturaleza y los deportes, particularmente del básquetbol y el snowboard, estudia leyes y tiene 24 años. Decían que la señorita México se había retirado del certamen, que se había retirado. Y bueno, nos pusimos a investigar, nos dijeron que efectivamente la muchacha de México se estaba sintiendo muy mal.